Han provocado separarnos por los tontos celos El amor que te tenías siempre fue sincero La culpa es tuya por haber confiado en ellos Han provocado separarnos por los tontos celos El amor que te tenías siempre fue sincero La culpa es tuya por haber confiado en ellos Tú lo quieres, él te quiere, pero yo te amo Tú lo adoras, él te adora, pero yo te extraño Lo que vivimos tú y yo jamás serás olvidado ¿Cómo vas a confiar menos en mi que en este año? Y dejar que se burlen haciéndonos daño Como si lucha por ti hubiera sido en vano Mi amor, y matar a sangre fría lo que construimos con los años Por eso ¿Cómo vas a confiar menos en mi que en este año? Y dejar que se burlen haciéndonos daño Como si lucha por ti hubiera sido en vano Mi amor, y matar a sangre fría lo que construimos con los años Por eso Yo te quise cantidad Tanto amor que te brindé ¿Sabes qué? Para que venga uno No, para que venga antes Han provocado ser para no por los tontos ceros Y el amor que te tenía siempre fue sincero Y el amor que te tenía a ti Ay, siempre fue sincero Han provocado ser para no por los tontos ceros Y el amor que te tenía siempre fue sincero Y ahora, y échate pa' allá corazón Si tú no tienes perdón de Dios Han provocado ser para no por los tontos ceros Y el amor que te tenía siempre fue sincero Por eso tú, 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 no eres lo que yo soñé Vamos Ja, tú sabes que he llegado Un malimbero Ja, cien por ciento soltero Por eso Mano pa' arriba a los tinderos Mano pa' arriba, arriba, arriba Corra, corra, corra Ay, yo Vaya Marimbero 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 Por eso Vamos a hacer Marimbera Para que hablen, que critiquen, que comenten Y que digan lo que quieran Lo que quieran Vamos a hacer lo que no dé la gana Vamos a hacer lo que no dé la gana Conmigo en Lima, que en La Habana Conmigo en Lima, que en La Habana Ahora que hablen, que critiquen, que comenten Y que digan lo que quieran Vamos a hacer lo que no dé la gana Por eso Vamos a cantar los cómulos Conmigo en Lima, que en La Habana Quirale, güiro, güiro, güiro Ahora que hablen, que critiquen, que comenten Y que digan lo que quieran Lo que quieran Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en Havana Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en Havana Tu soltera, yo soltero, ¿qué cosa? Vamos a hacer lo que no dé la gana Sin ti, lo pobre vive en la nada Arriba, tira, soltería, soltería Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en Havana Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en Havana Yo no quiero jugar conmigo Vamos a hacer lo que no dé la gana Yo no quiero jugar conmigo Lo mismo en Lima que en Havana Soy tuyo, mami Vamos a hacer lo que no dé la gana Sin ti, lo mismo en Lima que en Havana Yo no quiero jugar conmigo Yo no quiero jugar conmigo Yo no quiero jugar conmigo Ahora que hablen que chiquen que comenten y que digan lo que quieran Lo que quieran Vamos a hacer lo que no dé la gana Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en Havana Lo mismo en Lima que en Havana Lo mismo en Lima que en Havana Ahora que hablen que chiquen que comenten y que digan lo que quieran Vamos a hacer lo que nos de la gana Lo mismo en Lima que en la Habana Vamos a hacer lo que nos de la gana Lo mismo en Lima que en la Habana Tu soltera, yo soltero ¿Qué cosa? Vamos a hacer lo que nos de la gana Sin ti, lo pobre vive Lo mismo en Lima que en la Habana Arriba, arriba, soltería, soltería, con las manos pa' arriba Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en La Habana Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en La Habana Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en La Habana Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en La Habana Vamos a hacer lo que no dé la gana Lo mismo en Lima que en La Habana ¿Sabes qué es tu trabajo? Ah claro, mirá, ¿sabes qué me tenés podrida? Tu trabajo, vos, tu tía, tu abuela ¿Qué piensas hacer? Me voy a la mierda, ¿sabes qué? Me voy a coger a todos los grupos de la salsa Vas a ver un forro de mierda Me tenés podrida, vas a ver Y ahora está esa reflexión Pausa Si, pausa Si, pausa Si, 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 porque cuida Te voy a arriesgar con casa La odia a tu viejo, que no lo soporto Te va a llamar